Vamos corazón no te me quedes Si las piñas de la vida te abollaron las paredes Estás gastando tu turno de latir En pesinda o en sufrir Déjame vagar viejas veredas Al encuentro de las horas del amor No ves que tengo la tarde tranquila Los ojos cansados el sol Sin salir por vos se me olvidó La forma de querer, las ganas de reír El tiempo de querer por vos No abrí la puerta de olvidar Ni chance que me das de andar mirando atrás Por vos no hay tiempo si vos lo querés Tal vez hay un mañana y un tal vez El vale que nos queda de ilusión Júgalo corazón salir de perdedor Vamos corazón hace la cuenta Uno a uno los ceneros van pisando los cuarenta Que vas gastando tu turno de sufrir En pesina o en pesina o en vivir Dale con tu cuenta regresiva Hasta que uno de estos días me dejes Tirar un par de giles Perder la alegría Del cacho de vida que Dios nos ha dado Por vos se me olvidó la forma de querer Las ganas de reír El tiempo de querer por vos No abrí la puerta de olvidar Ni chance que me das de andar mirando atrás Por vos no hay tiempo si vos lo querés Tal vez hay un mañana y un tal vez El vale que nos queda de ilusión Júgalo corazón salida perdedor ¡Gracias!